Más información www.mesmerism.info ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿A cómo la anda? ¡Qué mal! ¿Qué nos pasó? ¡Bardeada! ¡Bardeada! ¡Ven a volar! ¡Hay bonita con las cabras! ¡Decirle! ¡Necta! ¡Ahí te llevan! ¡Ahí te traen! ¡Ahí te traen! ¡Ya te hemos ganado Necta! ¡Ladó Necta! ¡No! ¡Hoy no andan trailingo! ¡No andan trailingo! ¡Hoy lo andan paseando! ¡Malía este vivo! ¡Oílo! Vamos a enfocar aquí para arriba ¡Aquí para arriba! ¡Den de arriba! ¡Mira la vista aquí! ¡Ah miren! ¡Por si nunca había visto aquí para abajo! ¡Para abajo! ¡No han visto para arriba! ¡No han visto para abajo ni para arriba! ¡No han visto para abajo ni para arriba! ¡No han visto para arriba! ¡Qué diablos! ¡Váganla! ¡Mira la gorra! ¡Por qué no puedo levantar de plaza! ¡Aquí para arriba! ¡Váganla! ¡Váganla! ¡¿Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Ten de arriba! ¡Los hermanos! esto es una piscina lo dije yo primero vos ganaste ¿quién se siente capaz de participar en la canción del hoyo? ¿quién se siente capaz? te lo voy a decir despacio contestan todos juntos no es que se lo voy a decir despacio aquí va una, dos, tres hay un hoyo hay un hoyo a la orilla del mar hay un palo hay un palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar hay un palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar una rama una rama una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar vaya, en la siguiente frase ya no digan incrustada solo dicen asustada así ve, como yo se lo podía decir una chica una chica en bikini Una chica en bikini sentada en la rama del palo sembrada en el hoyo a la orilla del mar Hay un loco chequeando a la chica en bikini sentada en la rama del palo sembrada en el hoyo a la orilla del mar Hay un loco chequeando a la chica en bikini sentada en la rama del palo sembrada en el hoyo a la orilla del mar Hay un loco chequeando a la chica en bikini sentada en la rama del palo sembrada en el hoyo a la orilla del mar Vaya ya ven que está fácil Está fácil Sí, hombre Para que acepten el reto, nunca digan no puedo Nunca digan no puedo Siempre uno dice, lo voy a intentar Ajá, lo voy a intentar ¿Cuál es eso? La primera fase, sí ¿Es la primera parte? ¿Ten como tres? La primera fase, no, dos son Porque la siguiente es, síganme pues Hay un guardia Hay un guardia Hay un guardia que se llevó preso al loco que estaba chequeando a la chica en bikini sentada en la rama del palo sembrada en el hoyo a la orilla del mar Hay un guardia Hay un guardia Bueno eso, hay el guardia que se llevó preso al loco ya Hay un guardia que se llevó preso al loco ya Hay un guardia que se llevó preso al loco ya Ay, por ratitos Ya le metes los cantos pero ya vieron que no es difícil la canción y todo y cuando se van acomodando se van acordando de la última frase ¿Cómo se llama? ¿Qué es el chico? ¿Ah? ¿Como se llama el niño? Un niño En la boca Ya hay que hacer a las niñas comiendo de agua ¡Nio! ¿Qué pasa con un niño? No, no, por ver ¡Suscríbete! ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Ah, viajate, me pari a un gato y me pedí a mí ¿Cuál fue, Wibu? ¡Suscríbete! ¡De Wibu, tú eres loco! ¡De Wibu, tú eres loco! Chavo, Chavito, vamos a ir por el centro Chavo, venga la amiga la gente Vamos a estar de los pica piedras Aquí pues Por allá está Don Pablo Mármol con Don Pedro Chavo Cabal, así eran los carros de los pica piedras No, es que estos tumulos los quitaron Muy altos los habían dejado Demasiado, altísimos Los tumulos hay que serlos, es aceptable Eso que hicieron ahí por la policía están buenos Chavo ¿Dónde se revueca? No sé quién inventó ponerle así el parque a los abuelos Pensaron que como es en el campo Solamente los abuelos podían ir al parque Que tal vez a los bichos no les gusta ir al parque Pensaron, no sé, tal vez Chavo Chavo Ya burro, estoy diciendo chavo Como que ya está rayado el viejo del chavo Es que ya se rayó el viejo del chavo Ahora decís Kiko No, porque es Kiko el que está hablando Sí ¿Qué quiere decir? ¿A Kiko? ¿A qué? ¿A Kiko? No, 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 no No, 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 no Hablar como el chavo Decir cualquier nombre, como el chavo Chavo No, perdón, perdón Como Kiko, ¿qué se le sirva? Como Kiko Cualquier palabra como Kiko Como Kiko Ajá Ya dijiste chavo Chavo Voy a hablar como Como Buffy Como la Buffy Callate, hombre A ver, pues Oh, amiguitos Vaya Ahora como, ¿qué? ¿Ah? Como los Simpsons Cualquiera de los Simpsons Silvia Pues sí Como los Simpsons Ya, salió por ese rato No me sale la voz No, no, no No me sale la voz Oye No, no lo voy a decir El malvado de los niños Nada, no Yo dije Yo dije Como los Simpsons Le dice el maestro al hijo Pequeño demonio Es que no me sale la voz Bueno Como él mete el demonio Pues el malvado Minions Minions Ok, ok Prinda, todavía le llevas Cosas a tu papá Es el paso Ay, que Pipil ha estado ahí Sí Ay, Pipil No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Por el paredo de aquí, muchachos Coqui Adiós, Adi Adiós, Adi Adiós, Adi Vamos a usar una piñata abajo Ahí está Tiene que ir a estar aquí el pascaciu No, no, no No, no, no No, no Está listo No está Buenas Le perdimos un hijo a la niñadita La siguiamos Yo creo que no ha venido No creo que haya venido Bueno, bajemos todas las cosas Basura Ya vamos a estar aquí Ah, y falta la tachi La pobrecita no se puede salir Baja en la basura No hay más No hay más Yo me bajé Ve Andas perdido Mira, ve La Brenda te trae algo Yo Sí, yo Bueno, pendientes del siguiente video Lo vamos a dar hasta aquí Y nos vemos en el siguiente Cuídense Ok Gracias por ver el video.